Y ahora te voy a mostrar otro videito de los tantos que hace sin TV, para que lo conozcas, si aún no lo conoces, ¿no? Porque tiene... Tremendo. ¿Por eso tú se pueden sacar programas? ¿Se pueden quitar de YouTube programas? El viernes 8, que no está. Va a haber un tema de derechos. Vaya gente, Luis Alberto, queremos vos lo que dijiste, lo voy a buscar, todo el mundo lo busca y no está más. Ay, qué fuerte lo que dice. Antes íbamos y veníamos de tanta con la vela cuerca, con no te va a gustar, con caída rosa. Cita rosa, ACDC, da más gratis. Tacho Ramos. Y no lo podemos hacer más. Tú estuviste el viernes conduciendo, Miguel, y no se pasó música acá el viernes. Alberto cree que alguien lo está censurando, es lamentable. No, no, yo no dije eso. Yo le estoy explicando cómo pusieron. Digo que me preguntaron varios. Usted me cree a mí, no. Yo le estoy diciendo que es un tema de derechos, pero usted sigue diciendo, acá no se pasó ningún video. Pero me escúralo. Acá no hicimos nada malo. Le levantaron porque yo dije algo que la gente... Está en su mayor intensidad, como el arbor del agua, a 100 grados centígrados. Usted está acá para no ser censurado. Lo único que falta es que genere ese clima de que debe estar censurado. Le pido, por favor, que se dé cuenta de lo que está haciendo. Nada más. Vamos a bajar un poco los desideres. Alberto Silva cree que fue censurado y que está en este programa para censurarlo. Yo pregunté. Para nosotros es más fácil que usted. Pero, pero, porque se enloquece a usted. No tiene motivo. Usted no fue a parte. No, no. ¿Y por qué? ¿Por qué? No, no. ¿Y por qué? Una tía borracha, 24. No, no. ¿Y por qué? ¿Por qué duda? Yo qué sé, por qué. Pero yo le estoy diciendo que usted crea, confíe, porque usted no. A sus hinchas que tienen el balde puesto, por lo general, por lo general, le va a hacer creer que fue censurado cuando usted tiene acá una ventana para decir lo que quiera todos los días. Entonces, si usted, en lugar de decir gracias, que Gorsi me convida y me invita y nos tiene acá en Buscadores por BTV, por Canal 5, gracias. Campechano, una persona cristalina, amable, afectuoso, respetuoso. Lo invito a agradecer. Agradecer. Yo le invito a que agradezca que estoy yo acá con usted también. Lo invito a agradecer. Yo le invito a que agradezca que estoy yo acá con usted también. Gracias. ¿Quién le pidió por favor que venga? Yo. Sí, sí, por eso. ¿Qué le dije yo? Agradezca. Lo quiero todo lo que le dije. Yo como usted. Y usted viene acá a crear una sombra de dudas. Agradezca que le dije que estoy yo acá con mucho gusto. Un montón de loquitos, digamos, ¿no? No fue censurado. Preguntó 18 veces. Cuando uno pregunta 18 veces, que no creyó la primera. Usted no creyó lo que le dijimos. Perfecto, haga lo que quiera. Dígale a su hinchada que usted está censurado. ¡Va a multar, un carajo! ¡No va! No pregunté por qué usted lo levantó. Y por qué se toma de derechos. Y si usted pregunta 20 veces, es que no me cree. Son como para levantarse con un 32 chías. No, no. Tiene que aflojar un poco. No sea poco. Sácamela, Alberto. No seas malo. Sáquenme la ve usted. Sácamela. Sáquenme la ve usted. Gente que es muy graciosa. Hay otros que son bastante ordinarios. Sácamela. ¿Cómo es la bergamota? Sáquenme la ve usted. Te doy la cola. A mí no me importa que me digan que Gorsi se la come. ¡Tejita! Te doy la cola. Señor de Sin TV. Cocinero, cocinero, enciende bien la candela. Y prepara con esmero un arroz con habilluela. Cocinero, cocinero, aprovecha la ocasión. Que el futuro es muy oscuro, que el futuro es muy oscuro. Trabajando en el carbón. Trabajando en el carbón.